A tres meses de que se suspendió la ciclovía dominical en Morelia, la asociación Visibilízate propondrá reactivarla el próximo 19 de julio. Juan Arevalo, integrante de la asociación, refirió que desde marzo se suspendieron de manera temporal todas las actividades, entre ellas la ciclovía, los recorridos nocturnos, el préstamo de bicicletas y otras. Esto para seguir con las medidas preventivas contra el COVID-19, por lo que ahora buscarán reactivar sus proyectos conforme al avance de la semáforización epidemiológica bajo los protocolos sanitarios y el aval de las autoridades de salud. Y por ejemplo en las 152 ciclovías que hay en América, desde Canadá hasta Argentina, ahorita lo que se está previendo es, dependiendo de cómo vaya el avance o la medición por medio del semáforo en cada ciudad. Apuntan que se encuentran definiendo el protocolo para que las personas participen en la ciclovía, que incluiría el uso de cubrebocas obligatorio para los asistentes, así como mantener la distancia aunque se vaya en familia, además que no se permitirá que por más de cinco minutos se queden estáticos ni tampoco mascotas sueltas, entre otras. Tendrán que ir, aunque vayan en la bicicleta, un metro y medio de separados o en un momento dado uno adelante y tres o cuatro metros hacia atrás el otro. No podrán ir en par y no podrán ir demasiado juntos. Analizan también el uso de silbatos o altavoces para dar las recomendaciones verbales para seguir con las medidas, ello con el voluntariado, que también tendrá que portar cubrebocas, caretas y guantes. Buscarán que ese protocolo en los siguientes días sea evaluado por la Secretaría de Salud Estatal y el Ayuntamiento de Morelia para que se autorice de nueva cuenta su funcionamiento o no, ya que ese espacio llegue a congregar hasta 4.500 ciudadanos cada domingo, por lo que temen que una vez que se reactive sea demasiado el número de ellos que quieran participar, por lo que aún se evalúa a fin de no promover los tumultos no solo en la ciudad. A nivel latinoamericano el hecho de que al momento de aperturar el programa pueda en un momento dado una sección del circuito, salirse de control sobre todo porque hay una gran cantidad de personas que lo que buscan es salir. En un primer momento explica que se suspenderá el préstamo de bicicletas, ya que de aplicarse este se tendrían que realizar medidas de sanitización a cada una de las unidades, lo que sería un mayor costo para la asociación y que por ahora no se tiene contemplado para las primeras semanas cuando se logre reactivar. Por los meses que han estado detenidas sus actividades acumulan una deuda de más de 50 mil pesos por la renta del sitio donde se mantiene el equipo de uso, gastos que dicen se recaudan con el préstamo de las bicis y que ahora tendrán que buscar apoyos para solventarlos. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.